La principal diplomática estadounidense en El Salvador, Jean Maines, explicó que hay al menos dos razones para que Washington incluyera esta semana a cinco magistrados salvadoreños en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Ellos aceptaron de asumir este cargo de una forma inconstitucional y, por supuesto, después está tomando decisiones en contra a su propia constitución, como permitir la reelección de su presidente, que está claramente no permitido en su constitución. Y creo que consideramos en eso los dos actos. La embajada de Estados Unidos señaló que este deterioro de la democracia erosiona la imagen de El Salvador como socio confiable en la región. Es increíblemente lamentable que estamos en esta situación porque creo que todos teníamos esperanza de ver algo nuevo, algo diferente y un cambio importante. El presidente Nayib Bukele rechazó las sanciones y escribió en su cuenta de Twitter que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es política e injerencia bajera. El analista Napoleón Campos piensa que las reacciones del mandatario deterioran aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países. Nos sentimos mucho más identificados con las expresiones de la señora encargada de negocios que con las expresiones del presidente Bukele. La encargada de negocios dijo que el primer paso en la lista de sanciones para los funcionarios señalados es la cancelación de su visa a los Estados Unidos, pero que hay una investigación en curso para determinar si habrá más consecuencias. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.